y hoy ya vamos con el tercer y último unboxing hola a todos que tal hoy vengo con el último unboxing que es el unboxing de mister paper y que en realidad debería haber sido del unboxing de mister paper y de otras tres tiendas en las que había pedido tres cosas por separado pero no no me han llegado no me han llegado todavía sí que me ha llegado el de 2 pero yo ya había grabado el vídeo de la mesa pero bueno ya lo veréis o quizá ya lo habéis visto por ejemplo en el vídeo de la colección de pegatinas que es donde enseñe lo que me faltaba y de la otra tienda pues sigo sin tener señales de vida y eran posits de los pequeñitos así que no sé si darlos por perdidos o que estaré atenta por si me toca reclamar si me llegan los veréis en instagram os dejo mi cuenta de instagram aquí pero vamos para una tienda donde encontré posits de los pequeñitos y no me llegan que tampoco encontré muchos que en realidad pedí tres paquetes del mismo modelo están desaparecidos decidme ahí abajo si vosotros encontráis posits pequeñitos de estos redonditos o cuadrados o me da igual posits pequeñitos necesito posits pequeñitos y no encuentro y no quiero seguir comprando cosas que no necesito necesito esos posits están desaparecidos y no lo entiendo en fin vamos a pasar ya al vídeo de la mesa y ahora vengo a despedirme bien pues en el vídeo de hoy os traigo el hall de mister paper que me lo ha mandado en una caja de hecho no os había comentado en ninguno de estos vídeos que tal el envío la verdad es que el envío por lo menos en estas tres tiendas que he hecho hasta ahora bueno cuatro si contamos la tienda que ya de los bolis muy bien o sea que estoy bastante contenta con cómo ha llegado todo y cómo está empaquetado y está en concreto pues me ha gustado mucho porque me lo han mandado en caja que vemos aquí pues locura total ya os dije que tenía un montón de posits de estos de washi tape y aquí está la prueba del delito voy a quitarme la de en medio y os voy a enseñando uno a uno bueno estos dos son de la misma colección este tipo de papel no es igual que los otros que os enseñe que era como más transparente es más como papel normal no sé si el resto de pedidos eran igual pero este este es papel no es tan transparente no sé si se llega a apreciar no es tan transparente como el washi tape y es más un papel pero bueno los dibujos no están mal y en general pues no está mal voy a ver dónde tengo esto y en julio me da igual que se acabó julio ya lo voy a pegar aquí mismo y así que es un poco transparente pero no no es el mismo tacto que tiene que tienen las demás que que os enseñe antes y no sé si tengo algún otro de este estilo creo que no creo que son sólo estos dos y que los demás y que son de ese mismo material transparente pero bueno no lo sé porque hay otro hay un poco rarito que ahora cuando lo abra pues ya ya veremos con estos en concreto no repetiría mira tengo aquí los que pedí de la otra tienda que no sé si veis la diferencia de hecho es que estoy mucho más finito cuando ya sólo cuando lo coges este es bastante bastante gordo así es es más tieso pero bueno que no están mal los dibujos son bonitos no sé si pedí alguno más de este de esta colección creo que no creo que se lo pedí estos dos menos mal porque no me convencen tanto como el resto si aquí hay otros tres que son que son iguales este debe ser de la misma colección que estos porque bueno tiene el mismo estilo lo que pasa es que estaba por ahí abajo en la caja y no lo había visto y estos dos también son de la misma colección como veis este está incluso despegado este no está en muy buen estado pero ojo esto me gustaban porque tienen así como acuarelas rollo japonés y me parecían chulos pero no sé si repetiría estos parecen un pelín más transparentes que que los otros pues miran no me pega nada pero lo voy a meter aquí en junio en medio del mar lo no tengo supongo que se despegará fácil a ver pues no creáis que se despega tan fácil en septiembre que tengo aquí una japonesa no me gusta y eso que no este también está medio despegado este de aquí están desde la primera del primer bloque están medio despegados todos pero bueno no no volveré a pedir estas colecciones porque no me gustan no me gusta de todo el material que tienen prefiero mucho más las otras estos ya ya nos enseñe bueno no estos exactamente pero sí que otros de la misma colección tengo algunos más y estos me encantaron cuando pedí los otros pues me quedé con ganas de pedir varios más pero quería saber lo que eran y cómo funcionaban y nada lo mismo es el mismo material súper finito y súper transparente que incluso se ve traslucido aquí con con la parte de atrás y todo puesta y me gustaron un montón así que pedí estos tres modelos que son así como bueno éste no es geométrico este es más floral pero no sé si están todos en los mismos anuncios os los iré dejando todos abajo y aquí ya van seis y aún me quedan algunos dice incluso los los paquetes no es el mismo porque mirad estos tienen aquí puntos y estos no así que estos los voy a quitar de aquí no sé si recordáis unos posits que enseñe hace poco de un chico está haciendo recados pues yo creo que esto es la misma colección veis yo creo que sí luego están estos que tienen animalitos me encantan y estos han despegado y estos que tienen aquí unas chicas así con estos colores planos que me gustan tanto últimamente y no sé si aquí se podrá escribir no creo porque sí que parece primavera verano otoño invierno pero no creo que sean de aquellos posits que compré aunque no lo sé igual sí sí que son la misma colección o lo que sea y bueno estos seis son los que había en esa en ese anuncio estaban los seis en el mismo anuncio y luego estos estos también estaban todos en el mismo anuncio creo que estos son los de los del anuncio donde compré los anteriores porque me quedé con las ganas de este de los zorros me quedé con las ganas de este cuando pedimos de más pero quería probarlos antes de volverme loca y comprar 12 paquetes para 12 no han sido más pero los otros tres o cuatro han salido rana entonces esto me gusta mucho y creo que le voy a dar mucha mucha utilidad me parecen una pasada y creo que los prefiero algo así de normal y ahora como no podía ser de otra forma usa la locura con las pegatinas voy a ver si tengo alguno que ya haya pedido y creo que no sí gatitos gatitos dentro de botas este ya lo tengo y la chica castaña como no esta ciudad va a venir siempre que la vea porque no puedo evitarlo y todos estos son nuevos donde voy a meter yo todo esto no tengo ni idea no lo sé no son tantos no os quejaréis que hoy no os voy a torturar demasiado creo que ya tengo todas las pegatinas de este estilo de aliexpress al menos las que me gustan bueno empezamos con esta chica que es mucho más adulta de del resto de cosas bueno no no es tan adulta porque mira por aquí también está en plan s de pues esta chica me gusta esta creo que se va a convertir en uno de mis de mis favoritos junto a la chica de amarillo es muy chula me gusta me alegro haberla cogido porque estuve a punto de no cogerla por eso que me parecía como un personaje más adulto que el resto que suelo comprar me gusta me ha convencido esta me pareció a ser muy bebé y creo que esta ya la tenía no esta no la tengo pues sí no lo sé no estoy segura lo sabré cuando mire la carpeta pero creo que no creo que no la tengo ninguna no sé si repetiría con ella pero no está mal y ésta me parece que va a ser de las que lloran y ésta es muy muy pastel casi no se ve no sé si vosotros veis algo en cámara igual yo es que estoy aquí ciega ya con el foco pero la veo muy clara qué es esto una pelusa que habla en japonés o lo que sea esta la veo demasiado clara ya veremos si cuando si cuando la ponga en la libreta no se van a ver los puntitos de abajo demasiado no sé no se habrá que probarla os acordáis que os enseñe creo que fue en el primero la chica que me recordaba a chovich pues yo creo que es ésta tiene como una cola no sé de qué parece como un zorro no a ver si sale la cola en algún otro sitio sí parece como una cola de zorro una cola de pokemon no sé pero creo que es la chica de de esa la que está con el gato con las pegatinas del gato así que si está esta chica que parece chino me digáis que no parece chico es muy chovich esta chica me gusta esta repetiré con ella si la veo porque es la primera vez que la veo por ahí también tiene letras ahí no sé en qué idioma esto que es coreano que quieres poner letras no pues es como si se quejaran ellos de que nosotros le pusiéramos a nuestra pegatina en detrás en español yo no entiendo luego esta es la ovejita a mí me recuerda a una oveja mira de ese pelo tiene pelo de oveja y es súper mono es una ovejita yo creo que es una oveja esta chica qué bonita me gusta si con esta también repetiré en el futuro si la encuentro porque también fue la primera vez que la vi y me ha dejado para el final a mi favorito porque el otro día os dije que no sé qué pegatina que encontré que es que salió no no ha sido en este juego no no fue en el de antes me recordaba a inuyasha pero no no era esa la que me recordaba inuyasha la que me recordaba inuyasha es esta ojo por favor me encanta me encanta esta es inuyasha total es como inuyasha pero en chica bueno yo creo que es una chica no lo sé pero me parece una chica más que un chico es buenísima y ésta no había visto nunca tampoco y me tenía que haber comprado dos paquetes pero bueno ya no sé dónde voy a meter uno con que dos pues va a ser un poco difícil y nada que hasta aquí está atentos a la cuenta de instagram porque además queda todavía algún vídeo por alguna cosa por llegar y yo tengo que organizar todo esto y nada que pasó ya está bien pues hasta aquí el vídeo de hoy ha sido el último unboxing en un tiempo no sé si mucho o poco pero en un tiempo y espero que os haya gustado la verdad es que estoy bastante contenta con esa tienda tenía mucha variedad y tenía buenos precios aunque no tenía posis pequeñitos aparecerán aparecerán tarde o temprano os dejo abajo todos los enlaces decidme qué es lo que más os ha gustado y sobre todo decidme si sabéis de tiendas donde vuelvan a tener posis pequeñitos y no tengan nada más porque oye que yo entro ahí y me vuelvo loca y acabo con 5 millones de pegatinas y de otras cosas espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube porque estoy un poco harta de ella y quiero que se vaya ya si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a llegar al botón de plata que tengo ya muchas ganas de tenerlo y youtube no no hace nada por mí en fin no sé lo conseguiré tarde o temprano si ya seis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeos y no os avisa me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo y lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además habrá aparecido ya hace rato en pantalla nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego